La Paz de Boyacá Desde hace 33 años a construir lo que es esta paz A construir lo que es este amor Donde vivamos lo que es ese amor y esa armonía con el mismo Señor Y las armas que tienen prácticamente aquí en esta región en este momento Son la pica, son la pala, son lo que son esos picos para poder Muchas gracias a José Un aplauso El Cataucarro ha sido el macanado de Boyacá De la secundidad Vi como se merece cualquier colombiano Aprovechemos el cuartico de hora Lo decíamos ayer Esto no sabemos cuándo se vuelva a repetir Pero lo importante es que hoy todos salgamos con un compromiso Consigo mismo, con el vecino, con la familia, con la patria Hoy solo porque hay que proteger a todos los colombianos Y los más a los otros Y se burlan de los que no tengan poder Por eso estamos aquí Porque aquí tenemos gente que representa al Señor Petra Y que vienen aquí para salvar a Colombia De lo que estamos viviendo los últimos 50 años Porque ha llegado el momento del cambio Ha llegado el momento Y que Cosqués va a ser diferente en todo sentido Esto era lo que nosotros buscamos Las mujeres con propósito por Boyacá Y todas las que están acá en estas casetas Que verdad, muchas gracias Que han creído en este proceso Bienvenido a Pedalcea el Desarrollo Y a estas mujeres que están aquí trabajando y luchando Que somos siempre protectoras Vamos a estar pendientes de nuestro nuevo hijo A lo legal Iniciamos este gran proceso que es la ética Y por favor, para que podamos tener progreso y desarrollo Tenemos que ser muy juiciosos Muy legales Que son para oficializar el proyecto de las mujeres banqueras De nuestro sector Entonces como se nos vuelvan a lograr Solo queremos la paz y vencer al enemigo A todas las mujeres banqueras A todas las calles del pueblo y la gente al corazón Muchos miramos al cielo Y en la nubia apareció Con su ringa lleno de brazos Dando la bendición También agradecemos a la Federación Colombiana de Mineros Gracias por ver el sector Gracias por ver el video Gracias.